Música 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 La guerrilla se está armando Música Música La guerrilla se está armando Música 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 Hoy es el día de reunirse, juntos tenemos la resistencia Bancando todas sus decadencias, ya nos matamos en la encarada Hoy nos levantamos a todo el estado, nos ganamos un plan Y a la isla, a todo el mundo no vamos a parar Ya le llamo, nos viene cerrando la localidad Ya le llamo, nos viene cerrando la localidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!